Charly, nada, que te vamos a echar muchísimo de menos, yo por no me voy a echar mucho de menos pues bueno, esos centros que me ponías y bueno, pues el día a día aquí, que al final son muchos años, desde juveniles llevamos juntos, son muchos días y bueno, pues va a ser difícil y raro no seguir estando aquí contigo, pero bueno, yo creo que te va a ir muy bien y esperemos que te vaya muy bien allá donde te vayas, pero bueno, no sé, ¿qué más podemos decir de Charly? Yo igual, decirle que se le va a echar mucho de menos aquí en el día a día en Zubieta, que ha sido con el lateral derecho que más conexión he tenido en el campo, poniéndome alguna asistencia yo a él y bueno, pues ensalzarlo ahí como el mejor lateral derecho de Europa que fue en el año 2013 y que le tenemos mucho cariño, yo especialmente le tengo mucho cariño y se te va a echar de menos. Yo pues, pues no sé, habéis dicho todo bonito y no sé, yo llevo desde los 13 con Charly, ha sido un compañero pues bueno, muy íntimo, hemos pasado muchas horas, fuera del fútbol también pues hemos estado mucho tiempo, la familia y todo, pues nos conocemos y nada, yo hablando de fútbol, pues bueno, a mí no me ha puesto ningún centro, pero algún pase pues supongo que me ha agradado y qué más, no sé, es un tío divertido, para la gente que no le conoce, pues es un tío honesto, que se puede estar, que es buena, es buena energía, entonces pues nada, saludarles desde aquí, espero que nos veamos más adelante también, así que nada, un hasta pronto. Charly, te queremos, venga. Bueno Charly, nada, solo darte las gracias, fuiste de gran ayuda el primer año que llegué aquí, ya sabes con el tema de la lesión, que pasamos muchas horas juntos y la verdad que tu ayuda me vino, me vino muy bien y nada, ha sido un placer jugar contigo y te deseo lo mejor de cara al futuro próximo. Un saludo. Bueno Charly, ha sido un placer compartir vestuario contigo, la verdad que para mí durante este año ha sido muy importante porque bueno, hemos compartido mucho tiempo juntos por las lesiones que hemos tenido y bueno, me has ayudado mucho, me has dado buenos consejos y nada, espero que durante tu nueva etapa todo te vaya bien y aquí tienes a un amigo, venga Charly. Bueno Charly, es verdad que no hemos compartido mucho tiempo en el verde, pero bueno, durante este tiempo he visto que eres un tío que hace vestuario, gracioso y que ha sido un placer conocerle a un viejo rockero de Lodosa. Ah, y aunque no lo sepas, también decirte que todavía la guardo esta camiseta que me hice en un partido de Anoeta cuando yo estaba de recogebelotas. Grande Charly. Bueno Charly, nada, darte las gracias, darte las gracias por todo, al final has estado ahí para sacar una sonrisa en todo momento, es verdad que ha sido poco tiempo y que, como ha dicho Igor, al final en el campo no hemos tenido la suerte de poder compartir mucho tiempo, pero en este poco tiempo he visto todo lo que eres como una gran persona y nada, darte las gracias por todo, que al final gente como tú es necesaria en un vestuario y desearte suerte para tu nueva etapa. Apa Charly. Riau, riau, viva los pimientos de Lodosa. Apa Charly, campeón. Nada, darte las gracias por todos estos años que hemos estado juntos, la verdad que ha sido un gran apoyo para mí durante todos los años, cuando llegué desde pequeño de Rincón me ayudaste una barbaridad, tanto en la residencia como aquí en Zubieta y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti, hacia tu persona y nada, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa, seguro que te va a ir bien y nada, vamos a seguir en contacto, así que un saludo y cuídate mucho, ¿vale? Bueno Charly, que aunque haya compartido vestuario por poco tiempo contigo, pues nada, quería darte las gracias porque a pesar de que este año no ha sido fácil para ti por las lesiones, siempre has transmitido una energía que para un vestuario y para mí la verdad es que ha sido muy importante y nada, siempre hablamos que el primer gol mío en primera fue cuando tú me cubrías en el rayo, así que tenemos esa anécdota en común y ya sabes que bueno, que mucha suerte en tu nueva etapa, que seguro te va a ir genial y bueno, que toda tu trayectoria en la real, pues nada, pues muy agradecido. Pues nada Charly, poco más que decirte, que no sepas y que no hayamos vivido estos años, demasiadas cosas vividas juntos, con muchos viajes con Moncho y con Masi y nada, desearte lo mejor, estaremos en contacto y te mereces todo lo bueno que te pase. Estoy aquí para hablar un poco de Charly, que siempre está bromeando con nosotros, mismo lesionado, sufrió bastante los últimos años con lesión y una pena, un jugador como Charly que nos ayudó bastante en el pasado y se lesionó muchas veces, pero bueno, ahora deseo lo mejor para Charly, ¿no? Para lo que venga y ojalá que le respete las lesiones para no se lesiona mucho, para que siga su carrera donde sea. Char, ¿qué tal tío? Nada, que ha sido un lujo compartir vestuario contigo, sabes que para mí eres la leyenda, ha sido increíble todo el tiempo que hemos pasado juntos, nos ha tocado vivirlo cerca en el vestuario y bueno, te vamos a echar muchísimo de menos que decirte todos los momentos que hemos pasado juntos con el vincito que tenemos aquí, que tengo aquí a mi derecha y bueno, seguro que fuera vamos a seguir quedando, viéndonos y bueno, mucha suerte en tu nueva etapa, que estoy seguro que te va a llegar con muchos éxitos a ti y a tu familia y bueno, aquí voy a estar para todo lo que necesites. Bueno, Charly, poco más que decir, ¿no? Ya te has soltado la chapa del siglo. Nada, bueno, darte las gracias, sobre todo desde que llegué yo al primer equipo que, todo el apoyo que me has dado y nada, simplemente que dentro del vestuario eres un compañero y fuera un gran amigo, ¿no? Simplemente eso, darte las gracias, como ha dicho Cana, seguro que vamos a vivir muchos momentos más, por mucho que no estemos juntos en el vestuario, pero nada. ¡Verdad, Charly! ¡Chapeldún! Vamos, eh, Paquito Gento, sigue poniendo caramelitos, que bueno, que ya sabes que tus caramelitos no hay ninguno como esos. ¡Un abrazo, gracias! ¡Un abrazo! Charly, ¿qué pasa, campeón? Nada, decirte que muchísimas gracias, ¿no? Ya sabes que lo importante es que eres dentro del vestuario, tanto dentro como fuera, yo creo que eres una grandísima persona, un grandísimo jugador, ya sabes que aquí te hecha muchísimo de menos en todos los ratos que estamos pasando juntos y nada, espero que en tu nueva etapa, pues, esté cargada de éxitos, ¿no? Y de cosas buenas que creo que tanto tú como tu familia ahora merecéis. Te mando un fuerte abrazo. Nada, Charly, lo primero, bueno, darte las gracias porque, bueno, eres un gran compañero y desde que he llegado aquí me has ayudado mucho y sobre todo, bueno, me has hecho pasar momentos muy felices, ¿no? Eres una alegría en el vestuario y eso siempre se agradece. Y por otro lado, nada, desearte mucha suerte y espero que, bueno, que estos problemillas físicos que estás teniendo este año, pues, que se calmen, que ahora mismo estoy pasando una situación parecida y se pasa bastante mal, así que nada, darte mucho ánimo y desearte lo mejor. Un abrazo, Charly. Un abrazo, Charly. Te queremos, bicho. Hola, Charly, ¿qué tal? Este, bueno, para mí la verdad es que ha sido una verdadera lástima no poder compartir muchísimo más tiempo que el que hemos compartido en la cancha, pero estoy muy contento de que afortunadamente parece ser que estás muy bien, que te estás recubrando muy bien. Esta última semana ya estuvimos ahí entrenando juntos y, bueno, me da muchísimo gusto por eso, que te sientas bien, que te encuentres bien y, bueno, el hecho de que no puedas seguir aquí la siguiente temporada seguramente es porque algo mejor viene para ti. Eso, todo lo mejor, que encuentres mucha felicidad donde quiera que estés, con tu familia, con el fútbol y que sigas disfrutando y que sigas jugando muchísimo tiempo más. Tienes mucho fútbol para regalarte a ti mismo y que lo disfrutes. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hola, Charly, gracias por todo y mucha suerte en tu futuro. Hola, Charly, es un placer haber compartido un vestuario contigo. Gracias por el buen ambiente que aportaste todos los días y gracias. Bueno, Charly, desearte lo mejor en tu carrera, sea donde sea que estés. Te vamos a seguir, te consideramos un gran amigo acá. Vamos a extrañar saber que en tus pelotas divididas no sabíamos si te vamos a buscar al hospital, si te vamos a buscar al banco de suplentes o donde sea, pero nada. Fuiste un gran compañero, un gran amigo para todos, una persona muy divertida dentro del vestuario y te vamos a extrañar muchísimo. Para Charly, pues eso no, lo que ha dicho Jero, te vamos a echar mucho de menos. Han sido muchos momentos juntos, momentos jodidos, momentos divertidos, graciosos como lo eres tú y nada, seguro que fuera de aquí te va todo muy bien y te deseamos lo mejor. Y bueno, que sepas que si yo también dejo el fútbol bastante pronto, pues será gracias a ti, que te he hecho bastantes coberturas y me he dejado la piel ahí, ¿vale? Así que nada, mucha suerte de ahí estamos. Hola Charly, ¿cómo estás? Bueno, este mensajito lógicamente es un mensaje que no nos gustaría dar a ninguno, pero lógicamente te vamos a desear lo mejor en tu nueva etapa. Espero que puedas seguir demostrando tu comba, ese centro maldito que odiábamos todos los porteros y me da un poquito de pena que no tenga a nadie ahora que me pueda vacilar con eso del gol en contra. Me has castigado mucho con tu gol en contra que me hiciste con el Getafe, ese cabezazo en el segundo palo que entró pues donde anidan las arañas, donde no puedo llegar de ninguna manera. Solo creo que queda Aguirreche, que me marca un gol también de cabeza contra Atleti, pero esa persona que me vacilaba y que me molestaba, pues la voy a echar mucho de menos y no solo por eso, sino porque eres una estupenda persona desde que he llegado aquí, he disfrutado con tu compañía, me he reído mucho con tu humor, con tus comentarios, y creo que habíamos trabajado muy bien. Aquí dejas un amigo y bueno, ahora me va a tocar estar en esta ciudad, en este lugar donde has estado tú tantos años y espero poder estar a la altura, sobre todo, de tu respeto. Un abrazo muy grande, Charly. Bueno, Charly, queríamos aquí agradecerte este tiempo que nos has dado con nosotros que la verdad que ha sido una maravilla. Hemos aprendido mucho en todos los aspectos. Bueno, Charly, como ha dicho Álvaro, agradecido de los años que nos has dado. La verdad que tenemos mucho que enviarte. Tantos años en la Real Sociedad, pues solo unos pocos lo pueden decir. Y la verdad que orgulloso de estar a lado tuyo en el vestuario y la verdad que tu sonrisa cada momento, pues nos ha ganado a todos. Y sobre todo, gracias por esas cabalgadas, por la banda derecha que nos han hecho soñar a todos. Poco se habla de que del Bosque vino a Noeta a ver a Charly Martínez. Y bueno, yo me quedo con tu temporada en la que fuiste el defensa más limpio de toda Europa. ¡Qué ricasco, Charly! Bueno, Charly, que ha sido un verdadero placer compartir vestuario, campo, incluso la banda durante tantos años. Que los realistas echaremos de menos tus cabalgadas, tus bicicletas, tus centros, tu melena al viento. Pero que sobre todo echaremos de menos tu persona, tu alegría, tu humor. Que creo que prevalece a todo lo anterior y desearte lo mejor en tu nuevo equipo, en tu nueva etapa. Y que estoy convencido de que todavía vas a dar tardes de gloria. Muchas gracias por todo, Charly. ¡Se te quiere!